12 de la noche en La Habana, Cuba 11 de la noche en San Salvador, en El Salvador 11 de la noche en Managua, Nicaragua Me gustan los aviones, me gusta Me gusta viajar, me gusta Me gusta la mañana, me gusta Me gusta el viento, me gusta Me gusta soñar, me gusta Me gusta la mar, me gusta Que voy a hacer, ya no sé pa'